No he jugado nunca a los putos DLCs Dark Souls 3 Así que no los he comprado Después de la impresionante victoria en la serie Intenta Diligenciar Primera serie victoria Matando al jefe final ahí a falta de una puta vida Vamos a hacernos los DLCs la primera vez que los juego Voy de nuevas, no se lo que me voy a encontrar Pero jugador y guerrero experimentado Vamos a jugar con vidas ¡No! 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 No me lo puedo creer ¡No! 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 caes a lo más hondo, es cuando encuentras la fuerza para levantarte. Y eso se intenta gestionar. Vamos allá, que Gael, te vamos a reventar la puta cara. Ah, ya las tengo. Ojo. ¿Reyes muertos aquí o qué? Eso parece. Joder. Roberto Flan de Paración. Se viene. Ahí está. La caperucita roja, tío. Es bueno que sea un combate largo y ganar tiempo porque llevamos un anillo para recuperar. Cuidado. Que recupera vida de forma gradual. O sea... Venga con estos. Vale. Tengo que curar, pero ya. Muy buena brecha. Un poquito de estos. ¡Uh! Vale. Es que es durísimo, eh. El tío. Impresionante, tío. Esquivado. Ojo, 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 ojo. Mueve, 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 mueve. Estamos solo a tres, tío. ¡Uh! Vale. Es que va muy mal ese ataque, tío. Vale. Vamos. Puedo ponerme un golpe más. ¡No! ¡Buah! Vale. Ese es ese. Es fallo más tonto, tío. ¡No! ¡Oh, mira! ¡Gracias! ¡Vaya mamadísima! ¡Madre chaval! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! A la primera, en toda la boquita, Gael García, te vas a ir a tu casa.